Queridos hermanos, hoy iniciamos en este domingo nuestra jornada. Estamos ya en el domingo quinto del tiempo ordinario. La Palabra de Dios siempre en forma pedagógica va caminando en nuestro corazón y en nuestra vida. Hoy reflexionamos en esta primera lectura desde el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 6, 1, 8. ¿Qué nos dice Isaías y qué nos anima la Palabra del Señor hoy a vivir profundamente? Dice, en el año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llegaban al templo. Es decir, la visión de Isaías, Y justamente dice, cada uno tenía seis alas, con dos se cubrían el rostro, y con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Es una forma muy interesante, ¿verdad?, de descubrir a estos querubines que se encuentran ante el trono de Dios. Uno gritaba hacia el otro, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. ¡Ay de mí, Señor! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Esta es entonces la grandeza que hoy nosotros queremos reflexionar de un Dios que nos ama. Es decir, tenemos que mirar y tenemos que entender al Dios Todopoderoso. Y es lo que está diciendo hoy el profeta Isaías, ¡Santo, santo, santo! Upeañandeya es entonces en hebreo, ¡Kadosh, kadosh, kadosh! Es decir, la santidad. Es lo que nosotros no podemos tomar, lo que no podemos agarrar, lo santo. Nosotros eso lo podemos decir en una sola palabra, ¿verdad? Esto es el superlativo, a lo máximo. Es decir, este Dios que es lo máximo y que nos ofrece todo. Es el Santísimo que está en medio de nosotros. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Me hizo tocar la boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrado y tu pecado se ha extirpado. Oí la voz que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por mí? Yo respondí, aquí estoy, envíame. Es el envío, queridos hermanos. Después de mirar la grandeza de Dios, Dios nos purifica. Y cuando Dios nos purifica porque hemos observado la grandeza de Dios, esta es la contemplación que hacemos de Dios. Es ponernos ante el Santísimo Sacramento, ante el Santísimo que Dios mismo nos purifica, pero eso nos envía. Misa Est. La misión comienza. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre y el Padre. Gracias.